Comprar medicinas en Internet o en establecimientos no autorizados puede ser mortal, ya que comercializan productos de calidad, subestándar o falsificados. Estos medicamentos no cumplen con las normas de calidad y especificaciones, además de producirse en malas condiciones o tener indicaciones en otro idioma. Al consumir este tipo de medicamentos, el paciente se arriesga a agravar la enfermedad a tratar, aumentar resistencia bacteriana, desencadenar otras enfermedades y poner en riesgo la vida. Por esta razón, los expertos recomiendan comprar las medicinas en establecimientos autorizados, así como revisar que el sitio web exija una receta médica para vender fármacos. México es el sexto lugar mundial en venta de medicamentos ilegales, hay que evitarlo. 1TV, información útil.